¡Ja ja 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 ja! Saludos amigos, bienvenidos a la verdad sobre el fitness. Merecimiento versus causa y efecto. ¿Por qué la gente no consigue lo que merece? Nos han educado para creer que si trabajamos lo suficiente para merecer algo, lo conseguiremos. Y por supuesto, hay algo de verdad en ello. No se puede conseguir algo sin hacer nada. Pero también hay muchas situaciones en la vida en las que sentirás que te has ganado algo 10 veces y aún así no puedes conseguirlo. Haces lo que hacen los ganadores, pero por alguna razón no consigues los resultados esperados. Levantas pesas, pero la musculatura no aparece. Estás a dieta, pero los dos últimos abdominales nunca aparecen. Estás intentando utilizar el juego de la píldora roja en tus citas, pero las mujeres te rechazan a diestra y siniestra. Mientras tanto, otros hacen lo mismo o incluso menos y consiguen mejores resultados que tú. Momentos así pueden hacer que te sientas poco apreciado y profundamente triste. ¿Qué es lo que pasa? En la superficie no hay una explicación, pero en un nivel más profundo siempre hay una causa lógica detrás del fenómeno. Observa que digo lógico en vez de justo. La ley de causa y efecto está completamente desprovista de equidad y compasión. Es fría, como la física. Imagina la siguiente situación. Un lindo gatito sale a la calle. Un carro da reversa y lo aplasta. ¿Es justo? No. El gatito mide 10 centímetros y no tiene ni idea de las leyes de tránsito, pero la física no llora. El gatito ha muerto sin haber hecho nada conscientemente para merecer su muerte. A la fórmula matemática de la naturaleza no le importa y según sus reglas el gatito merecía morir. En definitiva, si alguien consigue resultados y tú no, ambos no están operando en las mismas condiciones. Puede que estés haciendo las mismas cosas periféricas, pero la situación en general es diferente. Por ejemplo, un mesomorfo y un ectomorfo pueden seguir la misma rutina al pie de la letra, pero al final del día, el mesomorfo tendrá un aspecto más impresionante. ¿Por qué? Por genética. El mesomorfo no se ha ganado el derecho a tener músculos más grandes que el ecto a través del levantamiento, acción, pero se encuentra en una condición que, a través de la ley de causa y efecto, le otorga fibras más gruesas. Otro ejemplo brutal sería el de las citas. Imagina dos chicos. Tienen la misma cara, profesión, comportamiento en las citas, aficiones, familia, pero uno de ellos mide 1.57 y el otro 1.88. ¿Quién tendrá más éxito con las mujeres? El más alto. ¿Por qué? Porque las mujeres son completamente despiadadas buscando hombres altos. Al igual que con el levantamiento, el chico alto no se ha ganado la atención femenina que recibe a través de la acción, pero la causa y el efecto siguen dándosela. Ponte en las condiciones adecuadas, si es posible. En lugar de pensar si mereces algo o no, ponte en una situación que te acerque a tu objetivo. Por supuesto, eso solo puede ocurrir dentro de unos límites. El mismo principio no puede aplicarse a cosas que no pueden cambiarse mediante la acción y la planificación. Por ejemplo, el bajito no puede llegar a ser alto. Sin embargo, el ecto puede llegar a ser incluso más musculoso que el mesomorfo si entran en juego los esteroides. Un ecto con esteroides puede superar fácilmente a un mesomorfo natural. ¿Vale la pena? No lo sé, pero sería una forma de cambiar tu condición en la dirección opuesta. No es bonito, pero la vida es brutal y eso es lo que hay. Deja de buscar justicia. La verdad es que la vida no es justa. Los de Arifa han conseguido lo que tienen a través de... Genética y un contexto favorable. ¿Cómo ha conseguido el éxito con las mujeres un chat de 1 a 90 con mandíbula cuadrada, ojos verdes, etc? No lo ha hecho a través de la acción, pero sigue habiendo una explicación basada en la ley de causa y efecto. Sus padres tenían el ADN adecuado para su formación. A las mujeres les gusta su aspecto. La era digital facilita las citas. El gobierno ha sustituido el papel del hombre promedio, etc. ¿Cómo han conseguido personas como Lionel Messi sus habilidades futbolísticas? ¿Entrenándose? Los más veteranos probablemente recuerden que Messi ya era una estrella a los 17 años. El simple hecho de que jugara en el Barcelona le hace superior a un gran número de jugadores. A esa edad, ya había logrado lo que algunos futbolistas no alcanzan en toda su carrera independientemente de su entrenamiento. ¿Por qué? Genética, más ambiente adecuado, más época adecuada, etc. ¿Un hack? Me gustaría poder terminar este video con algún hack, pero a veces las cosas no se pueden arreglar. Parte de crecer es darse cuenta de que la vida es más fría que el frío. Por supuesto, puedes utilizar la fuerza de la causa y el efecto en tu beneficio. Por ejemplo, si haces dieta, perderás peso. Si estudias chino, algún día aprenderás chino. Si practicas boxeo, te convertirás en un mejor golpeador. Si conduces una moto todos los días, te convertirás en un mejor piloto. Si encuentras un trabajo mejor pagado, tendrás más dinero, etc. Al final, sin embargo, nada supera a la genética, la suerte y un ambiente favorable. El trabajo siempre está en la lista, pero sus efectos son limitados para bien o para mal. Merecer es una palabra que no existe en el vocabulario de la naturaleza, según la definición que conocemos y nos gusta. Postdata Si el contenido de la verdad sobre el fitness te resulta útil, puedes considerar apoyar este canal mediante los medios posibles. Patreon, donaciones, botón de gracias en los videos. Gracias por tu apoyo. Un agradecimiento especial a nuestros Patreons. Con su ayuda, podemos seguir adelante. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte, hasta la próxima. Salud y suerte, hasta la próxima.